Tuve una infancia tranquila. Antes Espinal era mucho más tranquilo. No había mucho movimiento como ahora, ¿no? Ahora es prácticamente una ciudad. Yo me presenté a la universidad. Había bastantes carreras, ¿no? Me hablan, ¿no? Metalurgia. La cosa que me decían es para trabajar una mina. Bueno, nuestra provincia creció. Y la empresa sí dio oportunidad. Ahí mandaban convocatorias para practicantes. Entonces era exclusivamente para jóvenes, ¿no? Que querían hacer sus prácticas aquí. Entonces presenté mis papeles y salí, pues, al último. Gracias a Dios me llamaron y pasé las entrevistas, las evaluaciones. Y te piden, ¿no? Tus calificaciones y todo eso. Y entré. Entré a hacer mis prácticas. Yo recuerdo bien en el año donde yo ingresé, el gerente de planta era, este, de Espinar. Y el apoyo era, era bastante. Yo era más delgadita, más pequeñita. Entonces como decía, ¿no? Oye, ¿por qué están mandando a una chica, no? Como que pensaba, yo sentía eso, que ellos iban a hacer mi trabajo más. Poco a poco, conociendo a mis compañeros, ya entré un poquito más en confianza. Y yo me los gané. Me los gané, así, con mi trabajo. Mi supervisora me llama por celular y me dice, Rosita, felicitaciones. Pasaste a ser estable. Ay, me quería caer por atrás. Cuando haces algo que te gusta, lo haces tranquilo. Por ende, mantengo mi familia, ¿no? Con mi trabajo. Es un poco sacrificado ser mamá y trabajar lejos. Mi hijo está con mi mamá. Mamá, ¿me pasas con Mati? Es mucho más doloroso venir porque tengo que dejar a mi bebé allá. Pero también es reconfortante. Yo pienso que él lo que más está aprendiendo es que su mamá no se rinde. Y siempre le hablo, ¿no? De que uno tiene que perseguir lo que quiere. Y luchar. Y no conformarse. Y no quedarse con que tú no puedes. Entonces yo me pongo contenta. Todo vale la pena.